El agente del Ministerio Público en turno a la Fiscalía tomó conocimiento de una volcadura en donde quedó sin vida Jesús Palacio González de 35 años de edad con domicilio en el poblado Ramón Corona perteneciente al municipio de Cuencamé, presentando como causa de muerte conjunto de traumatismos. Hechos ocurridos este lunes cuando viajaba en compañía de José Luis González Hernández, quien resulta lesionado y quien conducía un vehículo tipo pick-up de la marca Ford Línea Tritón modelo 1999 color azul sin parque de circulación. Este lo hacía sobre la carretera interestatal que conduce al poblado Cuauhtémoc, al poblado Ramón Corona. Antes de llegar al entronque que conduce a la Purísima, el conductor pierde el control del vehículo para posteriormente volcarse. Cabe señalar que José Luis fue ingresado al Hostel General 450 de esta ciudad presentando fractura de clavícula derecha y fractura de cadera.